¡Suscríbete al canal! 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 Si por qué vengo de lejos Me triegas la luz del día Siempre, siempre hay tu esperanza Le pasó lo que la mía Por atar en las vacancias Perdía un amor que tenía Por atar en las vacancias Perdía un amor que tenía Por atar en las vacancias Perdía un amor que tenía Si tienes amor pendiente Puedo perder el día Ya llegó el que estaba ausente Y ese no me consiente nada Por atar en las vacancias Por atar en las vacancias Si, 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 dos, 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 dos Ok Saludos compadres Vamos a ver ¿Cómo está la música esta noche compadre? Ya para toda la gente bonita Que anda bailando Disfrutando y gozando Estaba la música Vamos a ver 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 Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!